Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en Control de Confianza, el gazapo de la semana. Tras los escándalos que incitan a la violencia política provenientes del escritor Paco Ignacio Taibo y el periodista Ricardo Alemán, la unidad de análisis de datos electorales encontró un llamado a un linchamiento proveniente de una candidata por el Senado por Morena. ¿Quieres saber quién es? Vea esto. Soy Lucía Trasviña Waldenrat, candidata a senadora por Baja California Sur, en fórmula con Víctor Castro Cosío. Te invito a que te sumes a esta lucha. Estamos remando juntos contra viento y marea. Vamos por Baja California Sur, vamos por México. Esta mujer realizó una publicación en sus redes sociales el pasado 5 de mayo en el que conminó hacer una lista negra. Como usted lo puede ver en pantalla, la candidata Trasviña anunció que en su estado, Baja California Sur, ella y sus compañeros estaban armando una lista de traidores a la patria locales, vendepatrias y saqueadores criminales. Así lo escribió, pero no se quedó ahí. En la caja de comentarios, ante la pregunta expresa de varios de sus seguidores, incluyó al actual gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davies. A su vez, elistó al exgobernador Marcos Covarrubia, a los exdiputados Marco Pupo y a Francisco Pelayo, así como a los actuales diputados Estela Ponce, Isaías González y el presidente municipal Arturo de la Rosa. Tras tocar base con distintos medios locales para tratar de confirmar o desmentir la información, la unidad de análisis de datos electorales buscó a la candidata morelista. ¿Qué fue lo que nos dijo? Escuchemos. He sido una persona honoraria toda mi vida. Desde que yo tenía 15 años, que era todavía estudiante. Desde entonces yo he venido luchando con los más desprotegidos. Entonces me lastima pues que estén tratando de manejar esto, pero la historia se va a encargar de todo corazón. Verdad, la historia se va a encargar de calificar quién ha hecho bien y quién ha hecho mal. Tras negar que el mensaje de odio haya salido de sus redes sociales, Trasviña afirmó que varios de los personajes calificados como traidores a la patria son amigos suyos y mantiene relaciones con sus familias. Tal es el caso del gobernador Carlos Mendoza y del exgobernador Marco Covarrubias, de quien dijo, es cercano suyo. Bien, tras consultar con varios medios locales, encontramos varias capturas de pantalla hechas a la misma publicación y en distintas horas. También, tres compañeros periodistas afirmaron haberla visto y después desaparecer en menos de 24 horas. Uno de ellos, incluso Ariel Vilchis, nos dio una captura de pantalla más. También se confirmó que tres personas que participaron en la discusión, en efecto, son amigos de la candidata morenista y fueron partícipes en la discusión para hacer la dichosa lista negra. Para no dejar dudas, también buscamos confirmar la veracidad de la publicación con Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Azul y actual enlace de Morena en Tabasco. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo no comparto esas impresiones. Justamente por muchos compañeros, he pedido a la compañera de la sociedad que evitara el tipo de expresiones que no sirven absolutamente nada para nada y para nada. Tras permanecer en la red casi un día, el mensaje fue borrado de sus redes sociales el pasado domingo. Finalmente, tras tocar base con ella por última vez y tras una llamada con Cota Montaño, la candidata Lucía Trasviña Waldenrath no volvió a responder a nuestros llamados. La información puede considerarse como verdadera. En el 2005, tras la abolición de la pena de muerte, cuyo único motivo precisamente era la traición a la patria. Ese concepto aún flota en el deseo de algunos ciudadanos. Así las cosas en esta campaña, donde el odio ha sido una de las piezas políticas en la carrera. Volvemos con ustedes al estudio.